¡Has venido, campeón de Thoth! ¿Puedes sentirlo? Una sombra monstruosa en la puerta. Amenaza con devorarnos. No siento nada. Un corazón negro, fétido, tan repugnante y pesado habrá engañado a la balanza. Ah, pero no se puede engañar a la balanza. Todos deben someterse al juicio de Osiris. La corrupción ha llegado. Profanará el mundo. Arruinará el trigo de nuestro pan. Envenenará nuestro vino. Debes detenerlo. Vayek de Sighua. ¿Cómo sabes mi nombre? Turren fue susurrado por Thoth, el que es sabio. Me lo dijo al oído. ¿Y la voluntad del dios? Hay un ritual, oscuro y herético. Descubierto en la época del hijo de Aton y confinado en el salón de los registros. Tú debes traérmelo. ¿Qué? No. 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 Ahí están las escrituras prohibidas. Habrá otro modo de entrar. Un ritual que profana. La ceremonia del pesado. Por los dioses. No. Esto es pura jeca negra. Ojalá el oráculo comprenda el pacto que hace. Es una distorsión del libro de las respiraciones para poder destruir el K de un hombre. ¿Desafiará Thoth a Anubis, aquel que cuenta los corazones? Es cierto. El ritual está prohibido por sacrílego. Pero no podemos dejar que el veneno se filtre por el velo. ¿Qué debo hacer? Ver con mis ojos. Ver con mis ojos. Ver con mis ojos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.